En la vida hay tinieblas, mi niña, pero también hay luces. Y tú, eres la luz de toda luz. Bram Stoker. A ver, ¿cómo lo definimos? Terror, suspenso, un clásico de la literatura, un vampiro... ¿Y anotaciones en un diario? En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas. No, ese tipo de anotaciones no. Amigas y amigos, sean bienvenidos. Yo soy Renato Guzmán y ya empezó La Letra del Planeta. Todo este mes hablaremos sobre la literatura de terror para que tú les des una oportunidad. Porque déjame decirte que bien valen la pena. Drácula es una novela que debemos considerar clásica dentro de la literatura de terror y suspenso, escrita por Bram Stoker. Existen infinidad de versiones de este libro, desde una que te puede costar 50 pesos hasta la superedición especial que te puede costar mil pesos. Nuestra recomendación sobre cuál deberías comprarte es la versión de la editorial Porrúa, ya que cuenta con la traducción del escrito original y así podrás disfrutar mejor el libro. La historia se desenvuelve en Transilvania para ser específicos en un castillo gótico donde vive por supuesto el Conde Drácula o también conocido como Nosferatu. Personaje reconocido y famosísimo dentro de las películas, caricaturas, obras de teatro y libros de terror. Estas obras cuentan con 386 páginas, pero tranquilo, no se te hará tan pesado, pues nos va contando con una serie de documentos, en su mayoría diarios, las opiniones, sentimientos y sensaciones de los personajes principales. Jonathan Harker es un joven abogado prometido de la bellísima Mina Harker, pero un día tiene que viajar a Transilvania hasta el castillo del Conde Drácula, donde cerrarán un trato de ventas. Por un tiempo Harker se vuelve en el huésped del Conde, pero conforme pasan los días comienza a notar cosas extrañas. Primero, no se refleja en los espejos. Segundo, nunca come en su presencia. Y por último, tiene una vida nocturna. Poco a poco Jonathan se dará cuenta que la personalidad del Conde es ruin, cruel y despiadado. De tal modo, se convierte en un rehén de su castillo, donde no estará solo, ya que dentro del mismo viven tres jóvenes y bellas vampiresas, que un día seducen a Harker y están a punto de beberle toda la sangre. Pero esto no sucede, ya que el Conde Drácula interrumpe, y a cambio de que lo dejen en paz, les entrega un bebé que acaba de secuestrar para que le beban la sangre. En el libro se describe cómo es un verdadero vampiro. Y no, no tiene nada que ver con Crepúsculo y Edward Cullen. El Conde Drácula tiene manos alargadas, blancas y huesudas, con uñas largas, grandes orejas, es alto y tiene unos grandes dientes afilados, además de un aliento infernal que solo él podría aguantar. Conforme vas avanzando en la historia, comienzas a conocer nuevos personajes. Por ejemplo, a la guapísima Lucy, mejor amiga de la prometida de Harker, que por cierto, tiene unos graves problemas de sonambulismo. Mientras Jonathan Harker sigue recluido en el Castillo del Conde, él mismo decide viajar a Londres, donde conocerá a Lucy y aprovechará su sonambulismo para beberle su sangre. Esto lo logra ver su mejor amiga, pero no logra rescatarla. Y conforme pasan los días, empieza a tener raros síntomas. Palidez extrema, debilidad y dos pequeños orificios en el cuello. Si le pasara a tu mejor amigo o amiga, ¿qué pensarías? Tal vez que se trate del Chicón Kunya, ahora que está de moda, ¿no? Pero no. Lo que en realidad sucedía es que poco a poco se iría convirtiendo en una vampireza. Esta es una obra impresionante que te atrapará si la sigues leyendo, ya que en la mitad del libro todo se vuelve más lúgubre. Aparecen personajes y profundizan los ya existentes. El misterio se acrecienta y adquiere un matiz frío que te dejará yerto, o sea, pasmado, estupefacto, asombrado con los ojos sobre las letras de los diarios de cada uno de ellos. Uno de los personajes claves dentro de la historia es el famosísimo Van Helsing, el cual hará que la historia se vuelva aún más atractiva. Algo así como la luz al final del túnel, cuando tú y los personajes sentían que todo ya había terminado. De tal modo que si quieres conocer qué hacer en caso de sufrir una mordida de vampiro, o en mi caso una vampireza, deberías seguir leyendo el libro. ¿Se salvará Lucy? ¿Qué pasará con Harker? ¿El malvado conde Drácula se saldrá con la suya? Son preguntas que te puedes hacer, pero tranquilo. Todas son contestadas en la obra. El título del libro es Drácula, y la historia gira en torno a él, pero en el libro solo hace pequeñas intervenciones en un par de ocasiones y habla el mismo número de veces. Qué loco, ¿no? Existen innumerables adaptaciones cinematográficas basadas en el libro, pero la verdad es que ninguna le llega a los talones a esta obra maestra. La más cercana a la misma es la película Nosferatu el vampiro, una película muda del año 1922. Si te quedaste picado, en verdad te súper recomiendo este libro, y espero que le des una gran oportunidad, ya que en momentos de la historia sí llegas a sentir algo de miedo. Aumenta el suspenso leyéndolo solo y de noche. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook y recomendarnos libros, checar el material de mis demás compañeros y darnos tu punto de vista. A mí me encuentras como Renato Guzmán y también nos encuentras como El Inter, o en Twitter como arroba Renato-Guzmán y arroba El-Inter. Nos vemos hasta la próxima con otro libro de terror. Bye, bye.